La canción que no puede faltar en una fiesta, señores, la canta Carlos Laiz. Si no nos la piden, no la tocamos. Me la pidieron cinco veces y con cariño la hacemos porque es una pedazo banda galega que mete miedo. Carlos, por favor, procede, macho. Canción para la familia. ¡Viva Dolores y la madre que la parió! ¡Viva Dolores y la madre que la parió! ¡Viva Dolores y la madre que la parió! ¿Dónde vas para perdida? ¿Dónde vas triste de ti? ¿Dónde vas triste de ti? ¡Un, dos, tres! ¡Viva Dolores y la madre que la parió! 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 ¡Ole!